hola cómo están amigos hoy realmente vamos a hacer otro rico asadito y tenemos una exquisita malaya malaya de cerdo el famoso matambrito que vamos a hacer a la pizza y lo vamos a acompañar en esta ocasión con un exquisito vino la causa de la uva país una muy muy rica combinación vamos a ver cómo partimos con esta malayita buscamos el lado que tenga más grasa fíjense este lado es mucho más grasoso que el otro entonces por el lado de la grasa siempre directo a la barrilla la barrilla bien fuerte tenemos que dorar bien esta malaya y vamos a ponerle unas gotitas de limón por encima y la vamos a dejar unos 8 o 10 minutos hasta que se dore bien la damos vuelta volvemos a poner el limón salamos y le vamos a poner los condimentos de la pizza que uno quiere vamos a usar en este caso media cebolla que la pueden si quieren también freír un poquito o a caramelizar queda muy buena en este caso la vamos a hacer crudita nomás se va a ir calentando después en la cocción y la vamos a picar bien finita muy bien ahí vamos a hacer una picadita más para desarmarla bien y para darle un poquito de colorido vamos a sacar unas tiritas de pimiento también bien finitas y unas láminas de queso que se derrita bien bien fíjense que ya empezó a sudar mucho es el punto para agregarle un poco de sal vamos a darle un toque de orégano también de este lado y damos vuelta fíjense el bronceado que tenemos espectacular este lado de ahí al tiro nos vamos con las láminas que vamos a poner primero otro poco de sal de este lado las gotitas de limón si se cae algunas semillitas se las sacamos y vamos con el queso acá ustedes pueden jugar con el condimento que quieran pueden hacer una pizza margarita la pizza que a ustedes más les guste ahora vamos con la cebolla bien ahí decoramos un poquito y damos más colorido ahora sí vamos a levantar un poquitito y a esperar que se derrita lo dejamos unos 10 minutos aproximadamente y ahí revisamos a ver si ya está derretido el queso una vez que esté derretido el queso está lista nuestra malayita esta malaya la vamos a amar y dar con la causa país del valle del itata una cepa muy olvidada y desprestigiada durante muchos años que ahora está renaciendo nuevamente la causa es la esencia de la tradición e historia vinícola de chile es el rescate de las primeras variedades de uvas plantadas en el valle del itata hace más de 500 años ya pasaron ocho o diez minutitos vamos a ver cómo está esto señoritas por favor vengan acá a disfrutar una copita para usted usted viene con su copa vacía por favor la causa país y miren lo que tenemos por acá miren cómo está esta malayita con un toque de orégano y a la mesa esto es ideal para aperitivos para picotear fíjense qué aromas cebolla el pimiento igual se fueron cocinando ahí en el vapor de la cocción por favor adelante chicas prueben bueno háganlo en sus casas disfrútenlo con esta uva país que está muy muy rica saludos